bienvenidos a cuida tu salud si usted es madre y desea recuperar su figura tras un parto a continuación unos consejos que le podrán servir para lucir como antes de ser mamá preferir la lactancia materna es una buena recomendación ya que le ayudará a quemar 700 calorías al día una dieta balanceada y sana que incluye a tres comidas y dos meriendas al día tomar vitaminas a y c evita que los radicales libres aceleren el envejecimiento para tonificar su cuerpo utilice una faja post maternidad por el mayor tiempo posible caminar o trotar mientras pasea su bebé en el coche puede ser una buena opción para ejercitar las cremas anticelulíticas la mesoterapia son alternativas para combatir la celulitis y si le salieron muchas manchas consulte a un dermatólogo para que a través de un tratamiento recupere el tono de su piel esto fue todo en cuida tu salud